Ay que buscaste mi alma, ay que quieres mi vida de mi No ves que ya no hay nada, ya no hay palabras que decir O acaso se te olvida, ay tus manos diciéndome adiós Como es que no recuerdas, mis ojos llorando tu amor Que desde aquel momento siento que vivo del dolor Y le ha quitado fuerza al viento y a mi corazón Aún recuerdo la gaviota que borrotea llevándose entre tus alas El alma mía y me hizo llorar Sabía que la amaba tanto, que no sabía cuando la estaba adorando Cuanto sentía y se echó a volar Y una gaviota linda yo voy a dejar Llevándose mi vida, mi vida y más Y una gaviota linda yo voy a dejar Llevándose mi vida, mi vida y más Ahí quedó sin una estrella en cielo por ti Y la noche en tinieblas fue mi vivir Alguien dijo en la tarde se oyó el hervir De un hombre muy solitario con su sentir Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que ese yo Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que ese yo Hay más fácil se le hace olvidar Pero aquel que se queda siempre recuerdo mi vida Hay de tantos sentimientos, hay el alma que solo pegar Y el corazón sufriendo, queriendo el recuerdo matar Y hasta la piel me siento, que el sol me quemó sin cesar Destigo fue el silencio, que el llanto me hizo desahogar Sé que en la playa del mar Las olas pasan también lo que involverán Por mi repente también morirán Ha llegado tu final Y eso me duele, sé que muy triste estará También me quieren, pero es el final Adiós la gaviota linda vuelve a volar Llevándose tu libre y te aliviará Adiós la gaviota herida vuelve a volar Solo tú ya sos libre y te aliviará Siempre se dice llora por un amor Porque de alguna ausencia nace el dolor Aunque con la esperanza va la ilusión Queda una honda herida en el corazón Solo por la gaviota que un día voló Y se llevó mi vida más que ese yo Solo por la gaviota que se llevó mi vida y más que ese yo Solo por la gaviota que se llevó mi vida y más que ese yo